Mamá, qué sonido más hermoso, cómo me llena de gozo ese sonido. Mamá, mamá, cuántos recuerdos de niños, cuántas frases recibidas, cuántos besos y caricias, cuánto te quiero, mamá. Mamá, yo daría hasta mi vida, rompería las barreras, mamá, porque algún día volviera verte de nuevo. Mamá, mamá, tú me cuidas desde el cielo, noto el roce de tu pelo, tus manos un terciopelo, cuando me acaricias, mamá. Mamá, no existe nada más bello, mamá, me iluminan tus deseos, mamá, siempre te tengo a mi lado, mamá, de mí nunca te fuiste, vives conmigo, mamá. Mamá, no existe nada más bello, cuando me acaricias, mamá. Mamá, no existe nada más bello o do tu sano. Mamá, no existe dütención, mamá y alegrdt994, ano a mi alma, Mamá, te harás decir, mamá, mamá. Mamá, mamá, yo daría hasta mi vida, rompería las barreras, mamá, porque algún día volviera verte de nuevo, mamá, mamá. Tú me cuidas desde el cielo, noto el roce de tu pelo, tus manos un terciopelo, cuando me acaricias, mamá. Mamá, no existe nada más bello, mamá, me iluminan tus destellos, mamá, siempre te tengo a mi lado, mamá, de mí nunca te fuiste, vives conmigo, mamá, vives conmigo, mamá, vives conmigo, mamá, mamá. No existe nada más bello, me iluminan tus destellos, nunca te fuiste, mamá. Mamá, mamá. Mamá, mamá. 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 ¡Gracias!